Mi madre Cocinando Hola chicos, chicas, bienvenidos a este nuevo recopito de aquí Tenía muchas ganas ya de empezar con este proyecto Pero se ha demorado bastante por el tema universidad, entregas, trabajo y todo eso Pero bueno, aquí estamos, aquí por fin ya he podido dar el primer paso y enseñar este primer vídeo Que como veis en el título es un 50 cosas sobre mí Creo que es lo mejor que puedo hacer para presentarme y ya subir vídeos normales Y bueno, empezamos Mi nombre es Judith Aguilera, pero os lo podéis llamar Juju o Jut, como más os convenga Soy Piscis, nací en marzo, el 7 de marzo Tengo 23 años Mi familia es andaluza por parte de padre y de aquí de Cataluña por parte de madre Yo vivo aquí en Barcelona Tengo pareja desde hace más de 6 años, se llama Marc Y bueno, es fotógrafo, es quien me lleva el tema de las fotos, lo profesional de Instagram, de todo Tengo un perro de 6 añitos, se llama Tyson y es una mezcla entre Bauceron y Mastín del Pirineo, blanco Por aquí os dejaré alguna fotito, es precioso Soy una persona muy tímida y bastante introvertida Me cuesta mucho abrirme a la gente que no conozco Pero cuando ya cogemos más confianza y los puedo considerar amigos o personas más cercanas Así que me abro un poco más De pequeña practicaba el patinaje artístico desde los 5 o 6 añitos y hasta los 18 estuve Me encanta y siempre me va a encantar, lo disfruto muchísimo viéndolo y participando Mi comida favorita es la sopa, ya sea sopa casera de casa, ramen, yakisoba, todo lo que sea sopa Me encanta, o sea en verano alguna vez he comido incluso Pero tengo que decir que en verano me gusta más el melón con jamón Vale Odio la cebolla, no la soporto No me gusta Todo sin cebolla Tortilla de patatas sin cebolla Nada, no quiero cebolla en ningún sitio Actualmente estoy estudiando y trabajando Estudio diseño de interiores Voy por el tercer año, bueno lo acabo de acabar se puede decir Y trabajo en un estudio de arquitectura Me considero una persona súper cariñosa Me encanta el anime Mi anime favorito es Naruto Se podría decir Aunque me encanta, es que salen en el mismo, yo los considero en el mismo rango Naruto One Piece y Ataque a los Titanes, Ingeki no Kyojin En japonés, creo que son de mis favoritos Se podría decir que son mis favoritos Tengo dos hermanas pequeñas, una a la mediana vive conmigo y la otra vive en Madrid Porque es por parte de padre y pues su madre y su familia están allí Aunque mi padre ahora mismo vive aquí, bueno no conmigo pero en la misma ciudad Me considero una persona súper indecisa Me gusta muchísimo tomar decisiones por mí misma Necesito antes también preguntarse a la otra persona porque no la quiero cagar Si fuera por mí y la hubiera cagado mil veces Amo pintar, me encanta pintar De pequeña estuve en una academia de dibujo Y también estuve unos 7-8 años creo Pintando al óleo y me encanta Tengo la casa de mis abuelos llena de cuadros De cuando pues pintaba allí hasta la adolescencia Creo que hasta los 14 o así estuve Adoro viajar, me encantaría viajar muchísimo Descubrir muchos sitios La economía de momento no me deja Y por lo de la pandemia pues tuve que dejar algunas cosas que tenía pensadas para el año pasado suspendidas Pero ganas no me faltan El viaje de mis sueños sería ir a Japón No tengo una estación favorita Me gusta pues tanto el invierno como el verano En el invierno pues me encanta comer calentito Las sopitas, dormir con edredón Es algo que me encanta Yo soy una persona que le encanta dormir Lo que es la navidad, la nieve Todo, es una estación como muy bonita Y el verano pues claro están las vacaciones La playa, pues el calorcito Los bikinis, no sé Me encantan las, no podía decidir De pequeña pensaba que me daban miedo las arañas Pero me he dado cuenta durante, bueno Me he dado cuenta con los años que no Que lo que tengo miedo es a las abejas Me han picado abejas sin yo hacer nada Tengo un tatuaje aquí detrás de la oreja Ahora bueno ya os haré algún clip un poco más de cerca O una fotito Y a ver Para quien ve anime lo sabrá Es un tatuaje que lleva Gaara del desierto Un personaje de Naruto Él tiene un tatuaje en la frente Como el amor propio que él se tiene Está en la parte más alta de su cuerpo Yo para no hacérmelo en la frente Pues me lo hice de aquí detrás de la oreja Adoro dormir y me cuesta muchísimo madrugar Soy una persona, lo tengo que admitir Soy muy impuntual, lo siento Soy impuntual Y bastante desorganizada se pudiera decir Me cuesta muchísimo organizarme Me empano con cualquier cosa Una mosca que pasa y me pongo a ver el teléfono Me cuesta muchísimo Desde pequeña siempre he jugado Sobre todo a la DS Porque me la regalaron de pequeñita Y mi juego favorito siempre ha sido Mario Kart y Mario Bros Y no sé, me encanta Son mis juegos favoritos Y tengo que decir que ahora tengo Twitch Hace unos meses que me hice Twitch Y también estoy jugando por allí a ordenador y a Play Aunque tengo que decir que solo empecé este año En jugar a ordenador y a Play Pero siempre he querido dar el paso Y al final nunca me atrevía A las dos cosas, eh Ni a Twitch ni a jugar en Play y ordenador De más porque estoy con la universidad y el trabajo Tengo poquito tiempo Pero tengo que decir que es que me llena muchísimo Y bueno, os voy a dejar también mi canal de Twitch Aquí en la cajita de descripción Igual que mi Instagram Odio todo lo que tenga a ver con el miedo Lo paso muy mal Me pongo en la piel de la persona Y es que no puedo Lo odio, las historias de miedo Los juegos de miedo Las pelis de miedo Nada No, no puedo No puedo Si tuviera que reencarnarme en algún animal Sería un lobo Me encantaría aprender coreano y japonés Mido 1,70 Odio las agujas No sé por qué Cada vez me cuesta más hacer deporte No voy a ser la única que la resta Pero me cuesta muchísimo No sé si es que estoy en un estado de ánimo un poco Agobiado Porque tengo muchísimas cosas que hacer durante el día O sea, trabajo, universidad, los deberes después Que si hago Twitch Que si ahora me voy a meter en Youtube O sea, no voy a descansar Y no voy a un momento para hacer deporte Pero quiero intentar organizármelo de alguna manera Y hacer algo este verano Porque os tengo que Es que de verdad Que no Que no, que no doy Que le digo Venga sí, vamos Pero es que después me zampo Me zampo una bollería Y que no Que no Me gustaría llegar a ser vegetariana Pero es un paso que cuesta muchísimo más Con una persona como yo Que come bastante poco De cantidad de alimento Es bastante poco Y bueno Pero si realmente quiero hacerlo Tengo que dar el paso Ahora mismo estoy comiendo mucho más pescado Que carne Así que ya voy haciendo progresos poco a poco Y bueno Ya os iré contando si al final esto Va a bien o va a mal Amo, amo el sushi Me encanta tanto la playa como la montaña Siempre he veraneado en la montaña con mi familia Aunque algunas veces hemos ido a la playa Pero si tuviera que elegir Creo que escogería playa por este mismo Por este mismo motivo Le tengo mucho respeto a la profundidad del mar O sea Me baño en el mar Me encanta hacer snorkel Y tal Pero Lo que es la profundidad del mar En plan Pues ir en barco Y Luego pues tirarte Mi prenda favorita últimamente Son los vestidos y las faldas Y en verano Me encanta ir en bikini Al bañador Empecé a hacerme fotos De manera más seria A los A los Dieciocho No soy mucho de leer Pero si tuviera que leerme algo Serían mangas Me considero una persona Súper empática y sensible Este año He cumplido muchos de mis objetivos Dos de ellos eran Hacerme Twitch y Youtube Me encantaría casarme y tener hijos Soy una persona creyente Mi cantante favorito es Bruno Mars Mi color favorito es el naranja Soy más de quedarme en casa que de salir No me considero una persona muy cinéfila Pero Me encanta la ciencia ficción Marvel Fantasía Aunque así Algunas un poquito de amor O de gracia También me gusta ver Y hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias Gracias por verme Y espero que os haya gustado Que sepáis un poquito de mí Y a ver si próximamente subo un vídeo Este es de presentación Así que Esta semana va a haber otro El domingo si Dios quiere Os voy a traer un haul Aunque no sé Si de ropa O de bikinis Si me lo queréis dejar en comentarios Lo que queréis Pues me decís Y yo lo voy a grabar Pues a finales de semana Muchísimas gracias Un besito y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!